¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo una fantasía? Caught in a landslide No escapar de la realidad ¿De qué quiere que trate la nota? Hace cuatro meses que murió este chico Estaría bueno hacer una historia sobre él ¿Y siquiera lo conocí? Bueno, justamente ahí está tu trabajo Investigá, habla con los compañeros, con los directivos A ver qué te dicen, que te cuenten de él Yo sé con quién tendrías que hablar Mirá, el Dani no la está pasando conmigo Bueno, está haciendo punto Ahora yo soy el cabrón ¿Y qué pasa con el pelotudo de Máximo? ¡Eh! ¡Samore! ¡Daniel! ¡Claro! ¡Vos! 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 ¿Qué pasó, amigo mío? Parece una inspiración Mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go The Elzebub Has the devil put aside for me For me For me For me And the girl Is the devil ¿When you love me, don't you? I am the devil I am the devil I am the devil As you say Just gotta get right out of me